El pugilista tepatitlense Jesús el Tuzo Pérez enfrentó su séptimo combate profesional con un apretado empate ante el zacatecano Roberto el Giro Ortiz. Fue el pasado sábado por la tarde en el palenque de la Feria de Jalostotitlán como parte de una cartelera encabezada tanto por el Tuzo como por el Giro y de carácter profesional. La pelea, pactada en el peso superpluma con límite en los 59 kilogramos, fue avalada por la comisión de box y lucha de Jalostotitlán. Y luego de 4 reñidos y parejos asaltos, los jueces determinaron el empate técnico con lo que no hay ganador de la contienda excepto el público que disfrutó de una gran pelea. Aunque este combate no fue por algún cinturón o título de por medio, forma parte del escalafón para ambos peleadores que buscan aspirar a un centro de carácter nacional. De esta forma, el originario de Pegueros suma un récord de 4 ganadas, una de ellas por la vía del cloroformo, 2 derrotas y un empate en su etapa profesional. Ahora el Tuzo tendrá un breve descanso para atender asuntos personales y a partir de octubre analizará si habrá revancha ante el Giro o llegará a un nuevo rival, sin embargo, seguirá entrenando buscando ser el orgullo de los altos. Para CNT Deportes informó Salvador Gutiérrez.